Última pregunta, ¿qué te falta hacer en la vida para ser feliz? Creo que tener un hijo podría ser alucinante, ¿no? Tú debes saber porque tienes un huevo. Pero la experiencia, sí, debe ser alucinante. Podría ser tu nombre, digamos, realizado. Exactamente. Correcto, ha sido Carlos Carrilín, para que el enemigo síntimo está. Pero después de este, el negocio te vamos a destruir. ¿Ah, sí? Totalmente, totalmente. Ya sabía. Un placer estar contigo, Carlín. Chao, chinito. ¡Saca! Extraordinario, Carlín. De verdad, de verdad. Poca vez ese sentido que he estado con tanto talento junto que cuando he chambeado una obra con Carlos Carrilín y con Pietro Civil. Carlos Carrilín es un capazo. Curioso que te haya dado... No curioso. Suerte la tuya que te ha dado la entrevista, porque la verdad es que muchos hemos intentado entrevistarlo y Carlín siempre es esquivo, elusivo, evasivo. ¿No le gustan las entrevistas? No, no, no le gustan mucho. No le gustan mucho. ¿A quién le gustan? A nadie le gustan, creo, ¿no? Sí, a Tongo. Es una vaina dar entrevistas, a Tongo, claro. A Tongo, a varios, ¿ah? Pero él ha sido muy reservado. Y nunca en una entrevista he hablado algo de su vida privada. Entonces yo intenté conversar con él, y conversábamos de varios temas, y en eso salió el tema, pero de manera natural, y lo contestó, ¿no? Y opina... ¿Cuál tema? El tema, pues, de su pareja, de la soledad, ¿no? Y que es imposible ver a Carlín reflexivo en una entrevista, porque siempre, de alguna manera, él está como manejando su imagen constantemente. No, pero estaba relajado. Estaba relajado, una conversación tranquila. Ahora, medio desconcertante verlo en esta onda, más bien, este, contemplativa, ¿no? Porque uno espera que Carlín sea excesivo, que haga pachotadas, que diga barbaridades. Lo que pasa es que Carlín, a despecho de muchas opiniones, es un tipo muy inteligente. Es un tipo... Pero yo creo que eso se nota, ¿no? No, hay gente que cree que no. Hay gente que cree que porque estos chicos de Patacolón se ponían una nariz o unos payasos y nada más. Pero Carlín tiene una visión rápida del país, ¿ah? La tiene bien clarita. No, pero además, ser payaso, digamos, ser payaso voluntario es difícil. Ser payaso involuntario es... Sí, sí. Hay muchos, ¿no? No, y además, para hacer humor, y el humor que hacían ellos, tenías que saber qué pasaba en el país. Y cuánto rato, además, ¿no? Porque Patacolón tuvo un montón. Patacolón tuvo mucho éxito, ¿no? Hablando de payaso, la última payasada de Jaime Bailey ha sido declarar que va a postular a la presidencia. ¿Ah, sí? Sí, él ha dicho en España eso. Es una cosa así provocadora, ¿no? Bueno, está en todos los portales de Internet. Jaime Bailey dice que sus amigos, unos amigos que lo quieren bien, están conspirando para lanzarlo a la presidencia de la República del 2011. Y su ex... Bueno, la mamá de sus hijos y su madre también están en parte, ¿no? En esa campaña. Es lo que dijo. ¿Tú crees? Es lo que dijo. Bueno, yo no sé, va a ser complicado, porque, digamos, si Jaime candidateara, diga... Vamos a imaginar que candidateara. O sea, ¿habría una primera dama y un primer caballero? O sea, para empezar, ahí hay un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Y además argentinos, sería polémico. Complicado, ¿no? Complicado. ¿Podemos ver el siguiente reportaje, señor director, o tenemos que hacer una pausa comercial? Usted ordene. ¿Podemos verlo? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque el caso que viene a continuación es uno de esos policiales espeluznantes que seguramente van a dar que hablar por muchas semanas. Es un peruano, Jorge Luis Revilla, que se fue a España hace ya buen rato. Es DJ, fue músico, estudió Derecho aquí, y ayer fue asesinado salvajemente a botellazos. Este peruano era conocido en la movida subterránea o underground de Madrid como Cocó Cielo. Y esta es la historia de su vida y de su muerte. contada por Dani Zucamotto. Adelante. Lo asesinaron con odio. Lo mataron con saña. Le destrozaron el rostro cortándoselo, desfigurándoselo, desgarrándoselo con el pico roto de una botella. Pobre Cocó. Tan vanidoso él. Tan artista, tan glamoroso. Genial, talentoso. Tan reconocido en gran parte de Europa. Y morir así. Pobre Cocó Cielo. El primer reducido era como un simple DJ es una falsa respeta espantosa porque Cocó, o sea, la mood, se movía en música, trabajaba en Minicassim, o sea, tú sabes lo que es Minicassim, ese festival importante de España, o sea, Roder Smith, The Pure, o sea, todos los conocían, porque organizaban, y casi, o sea, lo llamaban México, o sea, lo llamaban para tocar en Berlín. Su nombre real fue Jorge Luis Revilla. Nació hace cuatro décadas en Arequipa. Ingresó a San Marcos a los 16 para estudiar Derecho, pero su mundo no era ese. No era Cocó, era Jorge, es más, no era Jorge, era el romántico, por el look que tenía de la época de New Romantics, tenía los mechones en la cara y el típico abrigo largo, del look de los dark de los ochentas, y era una persona como Lima, una persona más gris, un poco más déprez. También con la onda de casi toda la gente que en esa época estaba en la onda subterránea, ¿no? Jorge no era Cocó entonces, pero sí era homosexual, y se enamoró para siempre de Mario, guitarrista de la célebre banda punk Eutanasia. ¡Los ricos de cualquier lugar! 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 Alucinados, chiquillos, uno punky y el otro vestido con mallas de leopardo caminando por la calle en los ochentas, y abiertamente dando su opción sexual, te imaginarás, no los problemas que tenían, o sea, en los conciertos había veces que, pucha, los querían pegar y Mario saltaba, y bueno, y cualquier amigo que estaba ahí, ¿no? Todas esas cosas, como que, o sea, la aguantan, y una persona de 19 o 20 años, imaginarás, la frustración que le puede crear, ¿no? Pero tú te, o sea, pero era un pata de puta madre, ¿no? Era una pareja, o sea, como cualquier pareja que se ama, ¿no? O sea, se querían mucho, y se siguieron queriendo, después cuando dejaron de ser pareja en Madrid, o sea, por más que era, siempre peleaban, pero, o sea, Mario no podía estar sin Coco, y Coco no podía estar sin Mario, porque ya su relación, era ya, o sea, amigos, más que amigos, eran hermanos, ¿no? O sea, habían pasado de ser pareja, a ser hermanos. Eran mediados de los ochentas, y en el centro de Lima, hervía una anarquía poética, con empujón y jaloneo incluido, en el que un adolescente, Coco, simplemente no encajaba. Él no era músico, aquí en Lima, él no tocó, como te digo, solo hacía estas cosas de improvisar, con nosotros, ¿no? Con el caos, o con otra gente, pero, pero Mario era, o sea, Mario era el de eutanasia, el guitarrista, que era su pareja, en esa época, ¿no? Y claro, y hay gente que piensa que Coco era el de eutanasia, y Coco no paraba con Mario, obviamente, ¿no? Terminando no más el primer gobierno de Alan García, Jorge Revilla vuela hacia España. Una cosa de novela, porque Mario, o sea, fue su pareja, y él no sabía cómo irse, y entonces se hizo toda una movida, y entonces llegó a Alemania, o sea, él para llegar a España se demoró, creo que como 15 días, porque llegó a Alemania, y de Alemania llegó a Francia, y en Francia no lo querían dejar entrar a España, porque no tenía visa, y pucha, y lo tuvieron retenido en Francia un tiempo, y al final, después de mil cosas, llegó a... O sea, fue encontrando a... Claro, fue a encontrarse con Coco. Europa los recibió con los brazos abiertos, y convierte a una delicada y retraída larva de seda, en una colorida y festiva mariposa. La de Coco de Madrid era, pucha, una persona totalmente distinta, esta era llena de color, o sea, recontra alegre, o sea, mucha, no sé, disforzado, le encantaban las fotos, cosas que aquí no le gustaban, no le... O sea, era... O sea, y él me decía, ¿no? O sea, yo vivo feliz en Madrid, me encanta vivir en Madrid, o sea, o sea, le encontró la felicidad en Madrid, ¿no? y eso acompañado de poder desarrollarse culturalmente, ¿no? Como músico, como productor. Juntos e instalados en un inicio en Valencia, Coco y Mario crean Silvania, convirtiéndose en una banda de culto, no solo en Madrid, sino también en Alemania, México, Argentina, y algo en Perú. Es lo que hacían era música etérea, música atmosférica, todo eso, con lo cual tuvieron bastante éxito, como te digo, ¿no? En todos los circuitos independientes, europeos, un cierto reconocimiento. Ya después, cuando dejan Silvania, ese sonido etéreo en los noventas, comienzan a hacer música electrónica, bajo el nombre de Cielo, Girls on Film, son varios proyectos que ellos tenían, ¿no? Aparte de ser DJs también, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo esperaba desde hace muchos años, como te digo, la banda que él tenía de Silvania, es una banda de culto, ¿no? Muy respetada en los circuitos artísticos, culturales, y en España también fue una banda que cambió en muchas épocas, ¿no? O sea, el Perú no tiene idea del hombre que ha perdido, no tiene idea, te juro por Dios que no tiene idea, y eso es lo que me molesta. En Radio Nacional de España le están haciendo un homenaje a Coco ahorita. Aquí empieza el despegue de un glamoroso Coco, y si bien su música no era nada comercial en Lima, y mucho menos podía pelear un espacio en las radios locales, en Europa, este arequipeño era calificado de mítico, visionario, transgresor, innovador, extravagante y único, al punto de ser uno de los responsables del festival de música independiente más importante de Europa.